La Policía Metropolitana de Valledupar, a través del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y a los territorios, en las últimas horas logró la captura de Aldair Armenta, más conocido con el nombre de El Indio, mediante una solicitud de orden judicial en el barrio 450 años del municipio de Valledupar. Gracias a la información aportada por la comunidad a análisis de material fotográfico de videos, se pudo vincular a esta persona con otros hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre, en el que esta persona con un arma de fuego ingresó a un establecimiento comercial y hurtó unos elementos en un restaurante en el barrio Los Ángeles de Valledupar. Este capturado está en una condena de 126 meses de prisión por el delito de armas de fuego, pero además necesitamos que la comunidad pueda identificar a esta persona y relacionar con sus denuncias otros hechos delictivos a los cuales se les pueda asociar. Rogamos a la comunidad que a través de la línea 123 y el teléfono 320-304-8240 puedan identificar a esta persona y señalar que estaría vinculado a más hechos de hurto en el municipio de Valledupar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.